¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Saludos ahí para todos, a uno de ustedes, ahí para los suscriptores. Me siguen ahí. Quiero pedirles una disculpa para los que me han estado preguntando cómo se hacen las patas de puerco fritas. En un video que hice anteriormente, hice pata de puerco frita, pero la hice a la mitad, porque en esa ocasión no encontré en la carnicería pata entera. Y ahorita les voy a dar una receta un poco diferente a la como hice la pata de puerco, la que estaban partidas a la mitad. Aquí tenemos las patas enteras, tenemos que son siete patas enteras. Aquí ya tengo agua hirviendo, pura agua, ya la tengo ahí, es todo lo que vamos a hacer. Vamos a esperar que empiece a hervir el agua y vamos a echar la pata de puerco. Y por lo tanto, vamos a ponerle algo de sal aquí a la agua y sal al gusto. Y ahorita cuando esté hirviendo, vamos a agregar las patas, ¿ok? A ver qué tal nos queda. Vamos a esperar que hierva bien el agua. Y para aquellos que luego preguntan el tiempo, ¿qué tiempo tarda? Ahorita vamos a tomar el tiempo, ahorita son exactamente 4.49 que empezamos a cocinar el agua. Hervir pues el agua. Ahorita vamos a ver qué tanto dura el proceso. 4.49. Lleva como cinco minutos que la puse. Y ahorita vamos a ver. Entonces 4.45. Y ahorita les digo cuánto dura el proceso, así para cuando ustedes cocinen, miran su tiempo, más o menos en qué tipo van a estar. Van aproximadamente como 10 minutos y ya el agua está hirviendo. Yo tengo esta flama, que es muy buena. Subí a lo más alto, no tanto, pues más alto que bajo. Y ya está hirviendo el agua. Ahora vamos a echar las patas de puerco. Creo que tenemos 7 patas de puerco. 4. 6. Y 7. ¿Ok? Vamos a dejar que hiervan un rato otra vez. Yo creo que a ver qué tanto tiempo tardan en hervir. Y los vamos a dejar hervir otros... Hirviendo ahí unos... ¿Qué será? Unos cinco minutos. Y las sacamos. Ya empezó a hervir otra vez. Vamos a menearlas. Llevo aproximadamente como 3 minutos a que las eché hirviendo. Llevo aquí un minuto hirviendo y ahorita vamos a dejarlas otro rato. A ver. Que hiervan unos, ¿qué? 5, 10 minutos. Y las sacamos. En el transcurso que las patitas estén hirviendo, meneanlas. Porque si las dejan así en un solo lugar sin menearlas, se pegan abajo. Deben una meneadita cada 3 minutos. Para que no se vayan a pegar y se vayan a quemar. Esto ya lleva cocinándose 20 minutos hirviendo. Ya las voy a apagar. Vamos a apagarle y las vamos a sacar. Vamos a ponerlas en este recipiente para continuar con el siguiente proceso. Ya las patas estaban supuestamente lavadas, pero como miran aquí, todo eso todavía es que le sale aquí de la carne. Entonces las vamos a poner aquí. Vamos a lavar el cazo y vamos a seguir con el siguiente proceso. Hirviendo las dejé 20 minutos. Ahí está. La ponemos aquí y vamos ahorita a lavar el cazo para seguir en el siguiente paso. Ok. Ya después que tenemos aquí el cazo limpio, vamos a agregarle manteca. Aquí tengo algo de manteca. Vamos a ponerla toda de una vez. Y ahora, así con la manteca fría, vamos a echar las patas. Ahí así. Vamos a echar todas las patas. Ahí está. Ahí está. Y aquí vamos a usar la pala para empezar a menearlas. Y ahorita vamos a ver el proceso de cómo se van a ir cocinando, qué tiempo vamos a ocupar. Son 5.34 cuando he hecho las patas y vamos a ver qué tiempo está ya de aquí. El siguiente proceso. Enervilas. Empecé a las 4.45. Voy a ponerle 45 minutos mientras lavé el cazo y todo. Se hizo. Ustedes también depende en la flama que tengan, la parrilla que tengan. Yo tengo esta parrilla muy buena. Utilizo para hacer barbacoas, todo eso, carnitas. El clima también depende mucho del clima. El clima ahorita no está tan frío. Está como a 55 por ahí. Y ahorita vamos a empezar, les digo, con las patas. A las 5.34 a empezar a freír. Otro dato. Aquí vamos a agregarle otro poquito de sal. Otro poquito de sal, no mucho, ¿ok? Sal al gusto. Pero otro poquito de sal. Y otro dato muy importante. También es, aquí las vamos a mantener con la flama bajita, lenta, así, ¿ok? Otro dato importantísimo. Es que aquí, sí las tenemos que estar meneando frecuentemente. Para que no se nos peguen y se nos suenen a quemar, ¿ok? Así, continuamente, estarlas meneando por un lado y otro. Bueno, mis queridísimos amigos, ahí van, mira. Continuamos meneándoles, así como les dije, continuamente. Para que no se nos pegue. Y a fuego lento, a fuego lento. Y no se nos olvide, cuando echarlas, también echarlas con la manteca nada más derretida, casi fría, fría, ¿ok? Ahí van todavía, pues. Pero yo escucho un, como leves tronidos, leves explosiones. Eso significa que ya van a empezar a durarse. Eso es, ¿qué quiere decir? Que ya van a empezar a tronar el cuero. Y como les dije, cocinarlas a fuego lento. Porque cuando uno la cocina a fuego lento, la carne empieza a cocinarse de adentro para afuera. Y si la cocina es a fuego alto, la carne se cocina de afuera. Para adentro. Como se cocina primero la parte de afuera, se te puede quemar. Se puede cocinar un, un cocimiento arrebatado. Y por dentro quedan crudas. Tiene, como un minuto que le subí la flama, la empezó a reventar. Ya están empezando a reventar. Entonces, puede ver ahí que sigan reventando, meneándoles continuamente. Como les dije desde el principio. Y acá se van a estar. Llevan aproximadamente. Dejamos que a las 4.35. Son las 5 o 1, vamos para 2 horas. Como ven ahí está ella. Ahí va meneándose. Y ahorita las vamos a hacer reventar más. ¿Qué vamos a hacer? Las vamos a sacar. Y vamos a poner a calentar la manteca bien caliente. Súper calientísima. Y ya que está bien caliente, las vamos a regresar para que revienten. Ahí como las miran, ahí están listas. Ya empezaban a tronar, a reventar. Pero las quedo más reventaditas. Entonces, voy a poner a calentar la manteca todo lo que... Lo más caliente que se pueda. Y las vamos a regresar para que truenen. Vamos a echar todas juntas ya. Como ven, van reventando ahí. Y bajamos flama. Y ya las sacamos. Ahí está. Se andaban pasando de doradas, mira. Vamos a calarlas. ¿Qué tal quedó? Vamos a probar esta. La podemos abrir, eh. Mira, nomás cómo se escucha. Mira, está súper, súper crunch. Están quedando un poquito negras. La razón es porque la manteca yo ya la tengo... He usado como dos, tres veces. Pero mira. Ahí está. Caliente. Ahí está. Por aquí. Vamos a echarle lo que lleva. Como miran, a ver, acerca a la cámara para que miren cómo... Cómo quedó. Quedó muy cocida de por dentro. No quedó cruda, nada. Primero vamos a echarle poquita de salsita a la valentina. Como ven, mira. Para botanear. Ay, pues... Esto quedó doradísimo. Quedó bien. Nada que quedó crudo por dentro. Nada, nada. Pon el limoncito, mira. Aquí bastante limoncito. Ahorita le calamos, eh. Ahorita le calamos para que no nos cuenten. Escuchen el ruido, no más. Pa, pa. Ahí les damos esta receta. Para que haya gente todo que te vieron preguntando cómo se hacían los platos de puerco fritas, ¿eh? Entera. Había hecho una... Un video con... Pero no había encontrado que ya ves, como les dije. Enteras. Hice partidas. Escuchen esto. Oh. ¿Qué? ¿Cómo truena? Ahí está. Ahí están las recetas. Se les expliqué paso por paso. Para que ustedes se vientan una rica botana. Con los amigos. Son los saludos. Cuídense.